Hoy es un día de fiesta para los Comités de Defensa de la Revolución. Están cumpliendo 62 años de creados. Guantánamo acumula resultados favorables en varias ocasiones vanguardia nacional y ahora destacado avalan los mismos. El trabajo comunitario e intersectorial es parte de la función de los Comités de Defensa de la Revolución. El vínculo con el barrio es esencial y precisamente desde uno de ellos, en la Peña de Gallo, al sur de la ciudad de Guantánamo, llega el mensaje a la masiva membresía. Felicitamos a todos los seristas guantanameros por el resultado obtenido el día 25 en el referendo del Código de la Familia, un código inclusivo, participativo, un código revolucionario. Para el 63 aniversario de la organización estamos trabajando con las cuatro prioridades de trabajo. El trabajo con la atención a las vulnerabilidades de las personas, el seguimiento y atención a la prevención en todas sus aristas, la atención a una de las tareas fundacionales de la organización que es la Vigilancia Popular Revolucionaria y el trabajo con la continuidad del seguimiento a los niños, adolescentes y jóvenes son las prioridades que estamos trabajando desde la organización y muestra de ello lo que estamos hoy en la Peña de Gallo, que es una de las aristas del trabajo político y ideológico, la atención a los proyectos comunitarios que surgen en la comunidad. Mejía asesorió para este espacio informativo.